a ver para donde sale el mion ahora a ti mayús quien sabe y siempre se vino ahorita vas a ver no es dios que va y ahora está más tiernita a ver qué sale el viaje más breve ya lo habíamos cortado acá a ver qué sale ahorita aquí andamos de nuevo en cuenta con otro video aquí andamos rumbo para el cerro plebe ahora si se vino el mero tiempo bueno plebe ahora si se vino el refuego de abuelos la neta ya tienen dos hierros leteando los viejones hay hierro cernet para que el borde te les voy a decir a donde se hagan de más arriba y pues a ver ahora cómo va plebe o sea la no vengan pero por si acaso aunque hoy paramos a revisar a las siembras a ver cómo van y para que se vayan a ver este video plebe a los que les gusta este tiempo de contenido aquí vamos para el cerro plebe a verla siempre bueno saludos y bendiciones plebe ojalá les guste la neta plebe como pueden ver y pueden observar no traigo ni rifle ni pistola ni nada plebe porque la neta siempre les he dicho creo que una vez les había comentado en un video que en este tiempo plebe cuando ya había previo que empiezan a fletear los boludos que empiezan a salir los militares no me encajo yo nada dejo ustedes porque porque hasta peso no van a hacer para salir a madre no hay la parte que lo llegan a ventar a uno plebe y que necesidad hay pues que necesidad es de que le den un cingazo a uno o algo la neta no la hay como le digo de ahí se venían a dar cuenta ustedes que las armas uno las trae para otras cosas pues no para eso plebe un pinche leonón una bonza plebe un animal o gente que tiene riñas entre armadas y ranchos pero me toca así ver saber que se tienen riñas unos con otros así pues y pues a ver si lo que pasa yo gracias a Dios no las tengo pero pero yo pues más bien para cacería eso si me gusta plebe y pues es un gusto nomás aquí voy para arriba plebe y nada más me fue por otro lado porque va a ver la otra siembra que tenemos allá por el otro borde y a ver que sale plebe la neta yo ahorita ya en cualquier momento oigo el boludo zumbado pero a ver que sale ahorita plebe ojalá a lo mejor ahora ni viene pero todos modos vamos a ver que pasa ahorita aquí vamos para arriba plebe a ver que sale a ver como va la siembra plebe la neta si me roceo el boludo ahora si va a ser pérdida total porque la neta la siembra no está buena plebe esta tierra me tiro a ver le falta a lo mejor si le quede pero no la neta no es cosa plebe para la chinga que se lleva pero a ver que sale ojalá no venga solo yo sabe y quedamos arriba plebe a ver que chove aquí venimos haciendo tierra plebe este es un plantónico de la chinga pero la nata está bien tiernita plebe ya madre bien tierna está todo bien pero a ver que sale a ver si nos da chance la aparatilla vamos a ver que chove lo que estoy viendo es que la está chingando mucho el sol plebe ya madre a ver que sale plebe que mancillar machón no digo la mula ay juega la chinga la neta plebe le está haciendo falta a toda guita a esta madre para que llegue para que llegue machín pero la neta lo dudo que llueve más bien la comanda es aparato si bien llueve va a llover ya que me la rocíe está bien seco plebe la neta es un polo de rojo de tiro pero está bonita la neta muy bien perro a ver que sale plebe guasi nomás plebe lo grabo así para que no salga mucho porque está cabrón miren nomás mira este es un plantón plebe bien perro que está mira dentro de la arena a lo mejor si si llegaron a rojear una que otra mata si le queda la neta plebe está bien perra bien perrona por ejemplo esta matita ya es tan dura y es mota de mango plebe he escuchado decir que dicen que que la mota de mango de esa variedad a como está la mata es poquito lo que adelgace ya que se seca no es mucho y si hay matas que están duronas la neta si llega a rojear si la voy a cortar mire que en el video del año pasado cuando rociaron dejen que jamás no les haga daño al que es la fumada quien sabe yo digo que no quien sabe la neta plebe huele bien perronón una chulada y luego está brillosita plebe mira va a ser como me caen los dedos mirelositos a ver viene arriba la piedra plebe a ver que se ve y ahorita para pegarle una revisadona a los machos la neta si no viene el boludo plebe yo le tanteo que en ocho días se va toda esta moto todo se va todo se va y si rescatamos la mitad si se rescata plebe y se mata que están ya duritas vamos a darle unos ocho días porque la neta como es un pedazo pequeño plebe a mi me gusta cuando es un pedazo pequeño meterle corte parejo porque no costea andar batallando a veces para venir a meter corte para unos 5 o 10 kilos no costea y como es un pedazo pequeño a mi me gusta que se vaya toda de una plebe más tierra, más zona que se vaya toda pareja mejor, es mejor me cagan los dedos bien pegafojos plebe la neta allá tengo una pinche bomba que la voy a tener que quitar ahorita de ahí porque si llega a venir boludo si son capaces que se bajan por ahí vamos a ir a la piedra a ver que se ve me siento raro que no traigo nada plebe ni cortabuñas voy a ir arriba a la piedrona a ver que choco que tal la choza de banamá allá se ve el pedajillo siempre que vienen los boludos plebe vienen de para allá de que el cerro es el cerro del menor siempre salen de todo este bordo ves que bajan y llenan ahí está el río ahí llenan ahí ya rociaron todo esto y vienen de punta a mi dedo entonces todos estos bordos y de este bordito así para allá por eso yo me imagino la neta plebe que si van a venir ahora aquí se empezaron a ruletear desde entier vino uno solo que es el revisador y ruleteo la neta batió todo eso machín y ya ayer vinieron ya los dos juntos por eso les digo que la neta ojalá que no va pero por si las moscas y hay varios pedacillos siempre está uno dos tres cuatro cinco seis si hay fácil como unos diez pedajos plebe más o menos si no es que más agua es limpia en perro y muchos de goma que se han sembrado gracias a dios hay varios y todos los que ven más negros son sembrados de diamapola hay zumba plebe no sé si lo escuchan en el teléfono pero hay zumba son las nueve y media y dije me voy a subir arriba de la piedra hasta las diez me voy a estar media hora si no se escucha me voy a ir a trabajar pero ahí viene esto pinche de madre tanto que me navegaba chingando que no venía ni ahora ya no quiero que venga aquí no va más tarde plebe ahorita les he grabando a ver dónde sale ánimo la neta no sé si se escuchan en el video pero se escucha el ronquidón mi perro a ver me afuera como si fuera un llantudo pero ahorita plebe a ver que sale pero viene para este lado si se plebe pues fue una pasadita nomás la neta los los boludos salió un cabrón allá por abajo se me quedaron los rociadores y para este lado retombaba uno y la neta estoy seguro que era un llantudón la neta no le hago radio pues no le hago nada a esa hora vio cuando se tiraría igual los rociadores mira que se arrodaron allá pero ya no se miró y ya no los escucha tampoco falta que todo nos levanten pero ahorita a ver que sale pues voy a ponerle una revisada a la mota y a ver que sale ahorita hoy le seguimos grabando ahorita la neta esta perro el ambiente pero a ver que sale plebe el conejo para ti ahorita me hace mucha falta un radio plebe la neta porque es bueno saber porque es bueno saber de todos modos que es show imaginen que tire un guacho por este borde y que se vengan caminando que cabrón y yo ni cuenta me de porque es que no escucha el ruido cuando estaban volteados por aquel ladito no se escucha pero a ver que sale chaval voy a pegarle la desmachada ahorita para darle una revisada la neta más chullo no hay pero voy a pegarle una chequeada para andar más seguro aunque la neta ya está bien moteado plebe ya casi no lo ocupa pero no está por demás para darle una chequeadita ánimo pero antes que otra cosa suceda plebe vamos a quitar esta bomba de aquí la mula no la había deshensillado porque no me bomba mucho plebe la neta nomás le aflojé la silla y le quité el freno por eso no la quité vamos a quitar esta bomba de aquí porque de repente la aventé y vio guardia ánimo la neta plebe es que es una chulada de siembra la neta está bien perrona y llegar a venir a tomar los boludos que lástima ah esta es la chingada la neta está bien perrona plebe ya nos vamos a ir plebe ya estuvo aquí en el negocio por la neta plebe me da miedo irme que de repente vengan los boludos me acuerdo que el año pasado me rociaron después de mediodía plebe ya perdí esta pena de mediodía yo no traigo ni boncha pero si me dan pensión irme y que de repente rocié estoy muy baja verba porque voy a desviar de la caja pero estaría bien estar aquí a ver que sale por lo visto ahora no hubo mucho movimiento para este lado si hubo para enfrente pero para acá no ojalá mañana así las pistas también que nos arriben para acá y a ver que sale plebe unos ocho o diez digo yo que que si sacamos algo pero si rocian por ejemplo ahorita mañana más que si estamos clausurados plebe pero a ver que sale ojalá anden chancitos unos diez ahí los vamos a estar informando plebe por aquí por este medio dijo el otro ahorita voy para la caja tengo que ir a un mandado para tu rancho y a ver que les grabo ahorita en el camino pues la gente no traigo lonche me voy a tener un lonchecito y me voy a estar hasta la tarde para ver que robo y luego tenemos que ir a los mandados pero a ver que sale a ver el salón del diablo ahí se llama y cerro el cerro del diablo mucha mota levantado y cerro antes porque ahorita ya no tanto toneladas plebe también es a mí pero de cuando no lo sembrarán voy a ir para bajito plebe aquí me voy a cerrar la puerta porque me meten las vacas 8, 8 8, 8 está buena la sillona plebe chavalapa aquí les finalizo este video ya vengo bajando el rancho a hacerle a like gustaros la gente estuvo tranquilona el día por parte de los boludos gracias a dios ojalá si siga como les digo unos ocho días como quiera ya ya sacamos algo plebe aquí les finalizo este video plebe para recordarle la risa plebe sigue en pie queda mario numerillo él le baja el número de teléfono para el que guste y darnos un mensaje plebe le mando un saludo y bendiciones a todos que se cuide mucho y dios me los bendiga plebe ánimos que andamos al tiro que mal amulo van a ir a la luna por luna en la luna en la luna